La presentación se llama Retos y Recursos de la Educación. Inicialmente esto estuvo planteado como la educación para ciudadanos de internet y no para oficinistas, y esa temática se abordará un poco, pero ahora quise dar un poquito un marco más amplio sobre qué es la educación como base de la sociedad, como base para reconstruirnos y qué retos nos enfrentamos y con qué contamos. Para eso, esto no es un concepto pedagógico, ni mucho menos, pero es un concepto básico con el cual todos nos podemos conectar, y es que es la educación, y lo defino como un proceso de aprendizaje natural que tiene por fin hacernos más aptos para la supervivencia. Esto es verdad, bien sea para organismos unicelulares que se transmiten un código genético para sobrevivir a un antibiótico, en la naturaleza donde una cría aprende de sus progenitores para poder cazar y poder sobrevivir, o es cierto en el caso de nosotros los humanos. La clave de todo esto, de educación, siempre va a ser esa palabra que es la transmisión de información, y hay que tener en cuenta lo clave que es la transmisión de información cuando vayamos a entender el impacto que va a tener la tecnología en esto. Para empezar a hablar de ello, lo que ha hecho que los mamíferos prosperen mucho más que otras especies es precisamente que su cerebro o su neocórtex, les permite almacenar, procesar y transferir mucha más información que al resto, tenemos mucha más memoria. De hecho, los seres humanos nos distinguimos porque nuestro neocórtex es mucho más amplio, entonces es una ventaja única que nosotros tenemos respecto a las otras especies. Y en los últimos años, nuestro neocórtex ha aumentado de tamaño, para que ustedes se den cuenta que la evolución continúa ahí. Luego viene la escritura, la escritura es una forma de poner la información que nosotros manejamos más allá de nuestro cerebro, entonces no necesitamos recordar tanto y ahora podemos transmitirlo. Pero claro, era un poquito difícil cuando la transmisión de la información tenía que hacerse en una tabla o a mano. Después de eso, la importancia de la imprenta se hace evidente entonces, cuando el conocimiento de una sola persona puede llegar a miles de personas de una forma mucho más rápida y mucho más eficiente. Y pasando finalmente a la era actual, que es la invención de la computadora, lo que ustedes ven ahí es un cuarto, pero realmente también es una computadora. Las primeras eran cuartos enteros que valían miles de millones de dólares y finalmente eso es lo que ahora marca el nuevo paradigma de la educación. Ahora, la educación en humanos no es igual que la educación en los animalitos o en las bacterias, porque los seres humanos hemos creado esta masa ambigua que se llama cultura. Ahí ustedes ven esa carta que está un poquito… sí está clara, ¿no? Son los hitos que la gente dice que ha marcado el desarrollo humano. ¿Qué es la cosa más importante que ha marcado el desarrollo humano? Mucha gente habla de las religiones, mucha gente habla de la filosofía, otros ya van mencionando de la ciencia, las pestes y bueno, una serie de cosas, ¿no es cierto? Los seres humanos somos seres complejos que como ese mito del huevo o la gallina no sabemos definir exactamente qué es, qué fue primero el ser humano y la cultura cuando nosotros ya nacemos. Somos formados por nuestra cultura, somos moldeados por nuestra cultura, pero al mismo tiempo nosotros le damos forma a esa cultura. Entonces, nuestra supervivencia y volviendo al tema de la educación, tiene que ver con aprender de la cultura y aprender a desenvolvernos en la cultura. ¿Y eso qué ha significado actualmente? Ha significado actualmente que nuestra educación entera se base en un solo paradigma y el paradigma del que actualmente pertenecemos es la economía, ¿ya? Entonces, esta economía o el modelo que actualmente vivimos económicamente es el que ha formado las escuelas. Nosotros tenemos un modelo de hace tres siglos y se parece bastante, no tenemos las campanas de unas escuelas como tenemos campanas de unas fábricas para señalar el cambio de horario. Tenemos, por ejemplo, facilidades separadas de unas fábricas como nosotros tenemos materias separadas en nuestras escuelas y en nuestros colegios. A pesar de que eso no es lo mejor, las ciencias se entienden mejor cuando uno entiende el principio y las entremezcla. Pero, sin embargo, nosotros preferimos separarlos, nos separamos en chicos y chicas. Juntamos a los niños por edades, cuando realmente la pregunta es ¿se debe hacer eso? ¿Es realmente lo más común que tienen los niños su edad? Y la respuesta es no, lo hacemos por la misma razón por la que comemos tres veces al día. Es por mera costumbre. Si nosotros comemos cinco veces al día, somos más saludables y nadie está hablando fuera de eso. Lo mismo pasa con la educación. Hemos hecho un costumbrismo que va de acorde a nuestra actividad económica y a nuestra cultura que se basa en eso, ¿no es cierto? Y bueno, en base a esto lo que tenemos como resultado final de la educación son seres humanos estandarizados. ¿Por qué tenemos seres humanos estandarizados? La respuesta es porque hace 300 años eso se necesitaba. Cuando la educación florece, como es actualmente, porque se ha mantenido, estábamos dentro de un imperio económico donde podíamos sacar a una persona que estaba en Nueva Zelanda y ubicarla en la oficina de Londres y todos tenían que hacer exactamente lo mismo. Algo parecido a los oficinistas de hoy, saber leer, saber escribir con letra clara y saber hacer operaciones matemáticas básicas. ¿Qué tanto necesitamos de esto actualmente? Entonces el sistema es muy bueno, en realidad que el sistema es un sistema muy bueno, nadie dice que no, pero la maquinaria o la economía que estaba hace 300 años ya no nos acompaña actualmente. Entonces por buena que sea la educación o el sistema educativo, el triste hecho es que es obsoleta, no es mala, simplemente ya no nos sirve. para lo que fue inventado. Bueno, entonces como les decía, eso fue hace 300 años y no hay un avance significativo desde 300 años para acá. ¿Cuál es el resultado de esto? El problema de la educación es que como queríamos que todas las personas sean iguales, como queríamos estandarizar, pues la educación también no le dice al estudiante hasta dónde avanzar, sino también cuándo detenerse y no ir más allá. Ocupa mucha parte de su tiempo, lo va preparando para la jornada laboral y los estudiantes incluso sí quieren profundizar en un tema específico, los estudiantes no profundicen en un tema específico porque tienen que seguir el ritmo de la clase y de todos los otros alumnos. Incluso si tú quieres, por ejemplo, apasionarte por la biología y quieres aprender sobre síntesis de ADN y sobre cómo las enfermedades genéticas pueden transgredir a una persona y cambiarle y arruinarle la vida, no puedes porque tienes que seguir con la clase de historia. Entonces, ese tipo de cosas también son un problema. Y las clases no son personalizadas. Si hay una clase de 10 alumnos no es personalizada, si es una clase de 6 alumnos no es personalizada. Y la razón de esto es que cada alumno va a un ritmo distinto. Entonces, tenemos un profesor que está enseñando algo, cuando hay dos alumnos en la clase que ya entendieron, hay tres alumnos que no tienen idea de qué está hablando y hay el alumno que le responde que sí entendió. Entonces, no tenemos una educación personalizada actualmente. Nos contentamos con la mediocridad. Este es un punto que a todas las personas impacta, pero es verdad. Nosotros pasamos con 7 sobre 10, con 8 sobre 10, a veces con 6 sobre 10, con 13 sobre 20 en la escuela. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema de esto es que en la búsqueda de complacer, si se quiere a los padres o a los estudiantes que no quieren estudiar, si se quiere decir, o realmente en la búsqueda de generar una fuerza laboral continuamente, hemos simplemente aceptado que alguien no sepa el 20% de algo. Y luego tenemos incluso los buenos estudiantes, cuando avanzan y construyen sobre una de esas partes que está perdida, pues simplemente caen, porque el estudiante no tiene idea y puede haber sido un buen estudiante toda su vida y luego simplemente no puede avanzar. Ahora, una metáfora que Salman Khan usa para esto es, es como que estamos aprendiendo a ir en bici y el profesor te dice, ok, puedes andar en bici, no sabes frenar del todo, no puedes virar a la izquierda, aquí está tu monociclo. Y eso es lo que hacemos con la educación. Entonces, perdemos conceptos básicos en el camino, gastamos muchos recursos económicos, ayer estaba revisando, en educación secundaria y básica, el 99.9% de los gastos en educación se van en gastos corrientes. No hemos invertido nada en educación, hemos invertido el 0.01%, y eso qué quiere decir, pues, que hay una gran máquina administrativa antes que una innovación educativa. Demora demasiado. A ver, vamos al concepto con el que empecé esto. La idea de la educación era preparar a la gente para la vida. Entonces, preparar a la gente para la vida es como, comparándolo con un animal, pues una gacela nace y al momento que nace, la gacela aprende a ponerse en dos pies, al día siguiente o ese mismo día y está lactando de la madre, y bueno, puede sobrevivir. Casi toda la educación tiene que aprender cuáles son los animales malos, cuáles son los animales buenos, dónde beber agua, dónde no. En nuestro caso, para que un ser humano pueda sobrevivir adecuadamente, tiene que pasar, en el mejor de los casos, 24 años, porque ahora se requiere un título de cuarto nivel, y si no, pues 30. Eso implica un gasto enorme para el Estado, si no para la familia. Y bueno, vamos a ver más adelante por qué es terrible que la educación nos diga qué hacer, por dónde seguir y dónde detenernos, principalmente porque los seres humanos nacemos creativos, pero se nos educa fuera de la creatividad, nos llevan hacia afuera de la creatividad. Y bueno, entonces, yo quiero volver al tema principal de esto, que era la supervivencia, y la supervivencia no entendida simplemente como no morir, sino como la calidad y cantidad de vida que nosotros como seres humanos buscamos. El gráfico de ahí es el gráfico de índice de desarrollo social de la población global. Ustedes pueden ver, hay tres líneas, las dos líneas azules representan el hemisferio oriental y occidental respectivamente. Y lo que estamos viendo es, como ya les dije, el índice de desarrollo social, es decir, lo que acabo de mencionar hace un rato, cantidad y calidad de vida. ¿Alguien quiere intentar adivinar de qué se trata esa línea negra? La línea negra es la tecnología. Entonces, la línea negra, la tecnología, es la que ha llevado el desarrollo humano, la supervivencia, en su mejor expresión, hacia donde está ahora. Entonces, vamos a profundizar un poquito en esto de la tecnología, porque es imprescindible entender el concepto que me demoro tanto en explicar ahora. Se me prende el papelito. Y es el avance exponencial de la tecnología. Lo que ustedes están viendo acá en esta curva, ¿no es cierto?, es que aparentemente empieza como una curva plana y de repente sufre una subida estrepitosa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la tecnología avanza de forma exponencial. Si yo digo que voy a dar 30 pasos y que cada paso es un metro, pues en forma lineal esos son 30 metros, pero en forma exponencial eso es un paso, es 2, 4, 8, 16 y el momento en que yo doy 30 pasos, pues llego a mil millones en exponencial. No sé si me entiendo. Entonces, una multiplicación no es un avance lineal, no es una suma. La tecnología avanza así. Entonces, si ustedes se fijan en el gráfico, en la parte de acá, vamos multiplicando, no sumando, vamos multiplicando por mil en cada escala. Entonces, lo que estamos viendo es la capacidad de cómputo por mil dólares y en la parte de abajo lo que vamos a ver es el tiempo. Entonces, esta es una escala logarítmica, eso quiere decir que para que no se salga una gráfica enorme y no la pueda representar, la hemos hecho lineal. Y estamos viendo el desarrollo de las computadoras. Mi polla. Eso quiere decir que el teléfono que tú tienes ahora, los teléfonos que tanto criticamos ahora, los teléfonos inteligentes son aproximadamente un millón de veces más baratos, un millón de veces más pequeños y mil veces más poderosos que una supercomputadora que costaba 60 millones de dólares en 1960. La computadora con que nosotros fuimos a la luna es más o menos de menor capacidad del Xbox con el que los niños juegan ahora. Un niño en África en la década de los 60, digo, el presidente, perdón, de Estados Unidos en la década de los 60 estaba menos informado que un niño en África con un teléfono inteligente el día de hoy. A eso yo me refiero con el avance exponencial de la tecnología y es algo que se descuida en todas las conversaciones políticas, económicas, sociales y educativas. ¿Qué tenemos como esto? El resultado de esto es que todo el tiempo nos han dicho que la tecnología desplaza a los seres humanos desde la sensorista, desde la invención del correo electrónico, pero hasta el día de hoy no habíamos visto un ritmo de tecnología tan creciente porque superamos esa rodilla que vimos en el gráfico de desarrollo social. Entonces, ahora como consecuencia de esto, por ejemplo, tenemos que la impresión 3D, se imprime objetos 3D, se imprime objetos plásticos, se imprime circuitos electrónicos en 3D, está por ejemplo reemplazando la fabricación de piezas de aviones. Tenemos robots que están reemplazando a los guardias de seguridad en las cárceles. Bueno, tenemos trabajadores reemplazados por un equipo robótico, por ejemplo, la fabricación de alas. Hay piezas de aviones que ya son impresas directamente donde interviene muy poco personal. Tenemos una farmacia automática, tenemos artista robots, tenemos… este robot es muy interesante, por ejemplo, es utilizado por las compañías que venden en internet como Amazon. El robot, como ustedes pueden ver, es básicamente una cosita automática que parece que no hace nada. Lo que hacen estos robots es leer códigos en el suelo y de esta manera desplazan los productos, levantan la percha y van desplazando el producto y lo van llevando hasta donde se necesita. Eso quiere decir que donde antes se hacía inventario y había trabajadores desplazando los objetos, ahora ya no hay nadie, hay una persona que controla todas las operaciones. Esta computadora, los teléfonos que ustedes están usando y las computadoras, la mayoría de aquí seguramente provienen de una fábrica en China que se llama Foxconn. Foxconn ha sido demandada múltiples veces por el trato inhumano que se da a sus empleados. Recientemente, no tan reciente, hace un par de años hubo un suicidio en Foxconn, y la respuesta de ellos fue, bueno, vamos a poner redes para que la gente no se mate cuando se suicida. Les hacen firmar un convenio para no suicidarse. Después de tanto escándalo, porque Foxconn es una de las empresas chinas más responsables, pues decidieron que van a automatizar su producción. El 40% de los dispositivos electrónicos en el mundo es producido por Foxconn. Eso quiere decir que va a haber miles, millones de desempleados debido a la digitalización que ellos están llevando a cabo, a la automatización. Esto es un periodista electrónico, hay periodistas electrónicos, hay abogados, hay software que busca artículos de ley mejor que nosotros. Y finalmente, alguien que comparte mi profesión, Watson, de IBM, diagnostica cáncer mejor que los médicos. El estudio que ustedes ven a la derecha, este de aquí, es una comparación entre la prescripción de inteligencia artificial, de software de inteligencia artificial, y un médico. Y lo que ven en azul es la inteligencia artificial, este es el resultado del tratamiento donde obviamente hay mucho mejor resultado con la inteligencia artificial y lo que acá ven es el costo. El costo de usar inteligencia artificial, de usar software automatizado, de usar robots industriales, es mucho menor que el de pagar un empleado. ¿Cuál es el gran dilema al que nos enfrentamos ahora? Las computadoras y los robots no tienen que jubilarse, no tienen que descansar en las noches, no piden un seguro general, y lo peor de todo es que son mucho mejores que nosotros, la productividad aumenta, los resultados en las industrias, perdón, los accidentes en las industrias disminuyen y los resultados son mejores. Entonces, ahora tenemos un incremento en la productividad, que es inverso al empleo. Mucha gente me dice, bueno, pero eso es antes, hasta que la tecnología llegue acá, somos un país del tercer mundo, tenían razón. De la misma manera que antes de esa curva de tecnología parecía estar plana, ahora no es plana para nada, la curva empieza a incrementarse y va de forma totalmente vertical, lo mismo está sucediendo con el uso masivo de inventos, es así que antes del teléfono, hasta que llegue acá, fueron décadas, la televisión lo mismo, el internet igual se demoría mucho menos, se demoró cuestión de menos de una decena de años y ahora pregúntese cuando salió el iPhone 5, cuánto se demoró en que ustedes lo vean en las calles y que sea de uso generalizado. La pregunta es qué está sucediendo exactamente con el empleo y la cuestión en esto y para explicarlo voy a usar dos nombres gringos porque los gráficos usan esos dos nombres para explicarlos, hay dos tipos de empleados una vez que nosotros nos enfrentamos a este tema del empleo, el primer empleado es ese empleado que tiene un buen título universitario de tercero o cuarto nivel que es un médico, un abogado, un creativo, un director, un gerente y luego está ese empleado lo vamos a denominar TED y luego está Bill, por decirlo así, es la persona que llegó a la secundaria si es que llegó, que trabaja como empleado, como oficinista, como obrero y en labores manuales. ¿De qué es este gráfico? Este gráfico es qué porcentaje de personas trabajó 40 horas la semana pasada, o sea, ¿quién trabajó? Como ven la gente que tiene una buena educación, que es la gente que no siente el problema del desempleo, pues le ha ido regularmente bien, aproximadamente un 90%, en cambio hemos visto un cambio drástico en la gente que no tiene ese tipo de educación que es como Bill, llegando a un decrecimiento del 60%, de hecho el crecimiento en la última década hasta el 2000 de empleo fue menos 1%. Los hombres que no se están ganando la vida, obviamente están, como ven, el gráfico en rojo de Bill, pues es evidente, es mucho más elevado, luego está las personas que reportan estar en un matrimonio feliz, pues a Bill le está yendo pésimo, las personas que tienen dos padres viviendo en la casa cuando la madre cumple 40 años, pues a Bill le va peor, ¿qué sucede cuando hay una desintegración del núcleo familiar, cuando no hay acceso al trabajo, cuando no hay acceso a los recursos? Pues la gente que va a prisión es mucho mayor, ¿por qué? porque cometen crimen, hay una correlación directa entre el desempleo, la desigualdad económica y el crimen. Además de esto, el problema de la innovación tecnológica, leen la cifra, dice 65% de los niños que hoy inician la escuela acabarán en trabajos que todavía no hemos inventado, no es una proyección sacada de la nada, es una proyección que se hizo en 2011, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros nos estamos educando para trabajos que todavía no conocemos, no tenemos idea de lo que pasará de aquí en un año, peor lo que va a pasar en 10 años. Y la pregunta que debemos hacernos con toda la sinceridad es cómo nos adaptamos a esto. Bueno, aquí viene un video que gracias a que la asamblea tiene bloqueado YouTube, les voy a pasar desde mi escritorio. Ojalá valga el audio. El video está en inglés con subtítulos en español, pero es imprescindible porque aquí es donde yo doy la presentación que se debe dar sobre cuáles son las herramientas con las que nosotros contamos. This is how schools have pretty much always looked, a guy in the front who knows all the things and students who don't, so the guy tells them. But a teacher explains things at the right pace for maybe one student in the room during a lesson. Everyone else is either bored because they already understand the material or lost because they're missing knowledge they should already have. But at the end of the lesson, regardless of student understanding, the curriculum marches relentlessly on. And whether the teacher uses a blackboard, whiteboard, or smartboard, and whether the students use tablets, paper, or tablets again, this system isn't really any different. It's just technology doing the same thing in a shinier way. But the internet is different, and behind the scenes something interesting is happening that hints at the shape of things to come. In a perfect school, each student would have a personal tutor, like Aristotle to Alexander the Great. But if your education policy is Aristotle for everyone, then there are three big problems with this. First, there aren't enough humans on Earth to individually tutor every child, and even if there were, it would be horrifically expensive. And even if neither manpower nor money was a problem, not everyone is as good a tutor as Aristotle. But technology is solving these problems, starting with number one. For who needs humans when the internet can teach you all the things? Want to learn calculus? Get started. Need an AP biology course? Go watch this one along with hundreds of thousands of other students. The internet massively multiplies the audience of potential teachers and solves the manpower problem. But isn't cheerleading the internet the same thing I was complaining about before? New tech doing old things just with more shiny? After all, if you were a pre-internet child with bookish inclinations, there's always been a place to teach you all the things. And people thought that radio and TV were going to revolutionize education by giving teachers huge audiences. But here we still are. These are good points, but the internet also solves the cost problem in a way that radio and TV never could. Real shows are expensive to make and even the best of educational TV often gets pushed aside for dumber, more popular stuff that, not coincidentally, is also more profitable. This is known as the history channel effect. But the cost to access the internet is only going down, as is the cost to make stuff for the internet. Which is why a guy with some paper and a marker in his bedroom can pull in a million views a month at essentially zero cost and doesn't have to worry about competition from stuff like this. So the internet solves problems one and two, but educational videos still aren't personalized to students. And that leaves YouTube as a library of video, not a tutor like Aristotle. But you can build on top of YouTube, and what I see coming is this, Digital Aristotle for Everyone. A computer program that tutors students individually by pulling from a library of videos like YouTube, a program that tests students on what they know, and, more importantly, adapts to the way they learn over time by comparing the effectiveness of different videos and different tests to discover, scientifically, what works best. This isn't a fantasy. There are people building parts of this right now, even if Digital Aristotle isn't their explicit goal. And one of these places is the Khan Academy, which is more than just Sol's soothing voice. If this does not blow your mind, you have no emotion. Behind the website is incredibly complicated software testing everything about student learning, the effectiveness of different videos, different tests, and different ways of asking questions. And while it may seem primitive now, technology only gets better faster. When Digital Aristotle arrives, it will be cheaper, less labor-intensive, and better than human teachers ever could be. I often hear the argument that Digital Aristotle or something like it will free teachers to float around the classroom helping kids work on interesting projects. And while that might happen in the near term, I don't think that's the long-term reality. For what happens when Digital Aristotle truly knows students better than the teacher? When, for every topic of human endeavor, it's able to take the best and brightest kids further down the path of knowledge than their teachers ever could. I doubt that schools will go away. After all, they aren't just about learning, but also freeing parents to work in the economy while their feral children are turned into civilized adults. But schools will be radically different, and there will be far fewer teachers working in them doing far less. And while that's not great news for teachers, it's awesome news for students and society. Right now, if you're a student doing poorly, school moves on without you. And if you're doing well, school holds you back. In the future, I see every human using Digital Aristotle for their whole life. A tutor personalized to them, teaching them exactly what they need to learn when they're best ready for it. And when that comes, we'll have both a better educational system and a better society. Yeah. Espero sí. Um, okay. Esta es una introducción a lo que fue la educación digital. Cada revolución digital de la que yo veo hablar en el último tiempo, incluye contenido gratuito, en línea, interactivo, que promueve el aprendizaje y la participación del estudiante de forma práctica y real. ¿Cuáles son las ventajas? Los estudiantes son libres de aprender cuando sea y donde sea. Eso quiere decir, si están viajando y tienen una conexión buena en internet pueden estar viendo un video, si están en vacaciones pueden ver un video, si están en el baño y se demoran pueden ver un video. Pueden avanzar hasta donde sientan que les falta ayuda y entonces sí tomarse todo el tiempo que necesiten. A la computadora no le importa repetir cinco veces el mismo concepto, la computadora no se molesta por eso y la computadora puede repetirlo cuantas veces tú necesites. No pierde la paciencia, no está ocupado con otros alumnos al mismo tiempo. Hay un camino claro y continuo para aprender temas complejos. En esto me refiero por ejemplo a la Khan Academy. La Khan Academy tiene un mapa del conocimiento entonces cuando tú ya tienes dominio de un tema por ejemplo aquí en suma puedes luego ir a la suma 2 a multiplicación 0.5 luego vamos a la multiplicación y así entonces los alumnos saben por dónde guiarse sin necesidad de un docente que les esté diciendo qué hacer. El contenido es corto, es entretenido, es amigable, es fácilmente comprensible, tiene un sentido de propiedad de los estudiantes y están educándose y no están siendo educados. El enfoque es entender los conceptos claves para asegurar que el estudiante pueda ingresar bajo cualquier currículum al que se le ponga al frente. Estudiantes en donde se ha aplicado la Khan Academy que son estudiantes reales de escuelas que estaban en clases en Estados Unidos y los clasifica como estudiantes retrasados si se quiere que van a un ritmo mucho menor, tienen uno de esos momentos donde uno dice ajá y entiende un concepto y luego están al tope de la clase. La práctica interactiva asegura que los conceptos se fijan a largo plazo y el software que vemos atrás que resulta para nosotros como algo completamente desconocido es algo increíble. ¿Por qué es importante recalcar esto y por qué me voy a detener acá? Todo se transforma radicalmente el momento en que se basa en datos. Eso pasó a la biología con el descubrimiento del ADN, eso pasó en las comunicaciones y ahora es lo que está pasando con la educación. Con este programa nosotros sabemos cuándo un estudiante pone pausa en un video, o sea, qué se le hace difícil, cuánto puso pausa, cuánto se demora haciendo los ejercicios para algo determinado y de qué tiene un dominio y de qué no. Es más, debido a que esto se utiliza en clases, en salones de clases reales, se puede enviar a estudiantes que ya tienen dominio de la materia de un tema específico para que le ayuden a otro de sus estudiantes. ¿Qué se gana en eso que los estudiantes además ya ganan motivación adicionales que eso no se tiene en el sistema educativo actual? Y el dominio de este software también permite que los estudiantes incluso se autocalifiquen entre sí. ¿Qué está pasando ahora? Entonces, la riqueza de datos ayuda a los profesores a monitorizar el progreso y a proveer ayuda en el estudiante que esté estancado. Ahora sí es una educación personalizada y se empodera a los profesores para que sus clases sean divertidas, más sociables. ¿Qué ha pasado? Los estudiantes ahora ven la clase en la casa y llegan a aplicar conocimientos, están haciendo proyectos reales en la clase. Entonces, todos los estudiantes pueden socializar y el profesor realmente puede ver cómo está progresando la clase. Voy a darles una ligera perspectiva de lo que es Khan Academy. El primer video salió, no nació como institución, esto nació al azar en internet, el primer video se lanzó en 2006, se institucionalizó en 2008, tenía más visitas que Lady Gaga. Tiene 6 millones de usuarios por mes actualmente, tiene más de 280 millones de visitas, está en más de 30 mil aulas, no hablo de aulas virtuales, aulas reales en todos los países, bueno, en bastantes países del mundo, aquí en Latinoamérica si no me equivoco hay proyectos en Perú y en Chile que están aplicando Khan Academy. No hay pretextos, en portugués y en español hay convenios y la Khan Academy está siendo doblada, es decir, que el idioma no es un video subtitulo, es el idioma propio nuestro del cual podemos aprender. Está traducido a 28 idiomas, se ve en 216 países, tiene 10 a 30 empleados temporales y empleados fijos 43. Esto quiere dar una idea de cuántos recursos se consume y cuál es el impacto que se tiene. Esto usualmente se ha hablado para un estudiante en el K-12 que es primaria y secundaria. Estudiantes en educación superior están haciéndolo cada vez más, se conoce como MOOCs o son los cursos en línea abiertos y masivos. Ven cómo se ha incrementado en el último año, ven el alcance que tiene y todo lo que puede ofrecer. La diferencia antes era que las escuelas en línea no ofrecían una titulación que ahora ya le están dando, dan una certificación que se valida como créditos en cualquier universidad. ¿Cuál es el presupuesto que Ecuador ha gastado en educación o que tenía para educación en 2013 son 575 millones? Todos los MOOCs, incluyendo aquellos de educación primaria, secundaria y universidad, han gastado no más de 100 millones de dólares, todos. ¿Ya? La Khan Academy funciona con 5 millones de dólares, o funcionó con inversión inicial de 5 millones de dólares. Les dejo la gran pregunta, ¿por qué lado nos orientamos? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos hace 300 años como parte de una cultura o vamos a ir a una parte donde podemos aplicar la tecnología para el bien de todos? Gracias. 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 Gracias.